Multiplicación y división de números enteros Para multiplicar y dividir en números enteros No vamos a seguir las mismas reglas Que teníamos para la división, o sea, la suma y la recta Vamos a recordar Cuando sumamos los números enteros Si los números son positivos Mantengo el mismo signo y sumo sus valores absolutos Si los dos son negativos Igualmente sumo los valores, los números Y mantengo el mismo signo Si son signos diferentes Entonces sencillamente se restan los valores absolutos Y se coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto En el caso de la multiplicación y la división Estas reglas no son varias, son diferentes Por lo tanto, vamos a estudiar Para la multiplicación Vamos a decir El punto que estamos colocando aquí va a indicar multiplicación Cuando multiplicamos dos números que tengan signos positivos los dos El resultado va a dar positivo O sea, más por más va a dar más Cuando multiplicamos dos números que tengan signos negativos El resultado va a ser positivo Escribimos menos multiplicado por menos, o sea, menos por menos es igual a más Cuando multiplicamos dos números que tengan signos diferentes Ya sea más por menos, o menos por más El resultado va a ser negativo De aquí puedo aprenderlo de la siguiente forma Si multiplico números enteros que tengan igual a más Si multiplicamos o los dos positivos, o los dos negativos, el resultado siempre es positivo Si multiplico números enteros que tengan signos diferentes, positivo o negativo o negativo o positivo Siempre el resultado va a ser negativo Siempre el resultado va a ser negativo Muy sencilla es la regla Vamos a ver algunos ejemplos Les hemos traído 10 ejemplos Con algunas características diferentes para que ustedes puedan entenderlo Vamos al primero Hemos colocado el signo de multiplicación 8 positivo multiplicado por 2 positivo Estoy multiplicando dos números enteros Ambos positivos Positivo por positivo daría positivo Recuerde que estamos hablando que son los dos de iguales signos Y multiplico los valores absolutos 8 por 2, 16 Recuerda que cuando el valor del resultado es positivo Puedo prescindir o quitar el signo más Ya que 16 positivo es igual a 16 ¿Cómo hacemos? Vuelvo a multiplicar En este caso dos números enteros que son negativos Negativos por negativos Signos iguales se multiplican Resultado positivo Y multiplico los números 3 por 8 3 por 6 18 Como es positivo Puedo prescindir del signo positivo Tercer ejemplo Vamos a multiplicar dos números En este caso el primero no lo he colocado signo Lo hice intencionalmente Recuerden que cuando un número no tiene signo delante O sea no tiene un signo precedido Hay que suponer que el número es positivo Por lo tanto tendría Más 5 multiplicado por menos 4 Más por menos Son signos diferentes Por lo tanto el resultado me daría negativo Multiplico los valores 5 por 4 20 Como es negativo En este caso no puedo quitar el signo Cuarto ejemplo Estoy multiplicando Dos números enteros Uno negativo Y el otro no tiene signo Por lo tanto es positivo Menos Por más Me daría el resultado negativo Ya que estoy multiplicando dos números Con signos diferentes Y multiplico su valor absoluto 8 por 3 24 Repito es negativo No le puedo quitar el signo Vamos a ver algunos ejemplos de división He colocado uno de los signos de división Con dos punticos Vamos a dividir Un número positivo Entre un número que no tenga signo Por lo tanto este número También es positivo Positivo Entre positivo Va a dar positivo Y 20 entre 5 Me daría 4 Como es positivo Puedo eliminar el signo Vamos a dividir Dos números negativos Como son signos iguales Divido números negativos De iguales signos Resultado positivo Y divido Los valores absolutos Cuatro Como es positivo Puedo prescindir el signo Voy a dividir Dos números enteros Uno positivo Y uno negativo Divido Números enteros De diferentes signos Resultado negativo Negativo Divido Su valor absoluto 8 entre 2 Me daría 4 Como es negativo No puedo quitar el signo Vamos a dividir Dos números enteros Uno negativo Y uno positivo Divido Signos diferentes Resultado negativo Y divido igualmente Los valores absolutos Negativo Repito No puedo quitar el signo Aquí hemos colocado Aquí hemos colocado Un ejemplo combinado De una multiplicación Con tres números Vamos a ver que haríamos Lo vamos a hacer De un solo paso Vamos a multiplicar Todos los signos Positivo Por negativo Me daría negativo Y negativo Por negativo Me daría positivo Voy a repetirlo de nuevo Positivo Por negativo Son signos diferentes Me daría resultado negativo Por negativo Con negativo Terían signos iguales Daría positivo Y lo que hago ahora Es multiplicar Los valores absolutos Tres por dos seis Por cinco treinta Como es positivo Puedo prescindir Del signo En el número diez Tengo combinada Una operación En el numerador Y una denominada Una fracción Donde en el numerador Aparecen dos números Sin ningún signo Por el medio Déjenme aclarar En el caso Que ustedes encuentren Dos paréntesis O sea Con números dentro Esto indica multiplicación Es una forma abreviada De escribir la multiplicación O sea Yo podría haber escrito Esta multiplicación De esta forma también Ocho Positivos Por dos positivos Y es lo mismo Que si le coloca El signo de multiplicación Por el medio O sea Cuando tengo signo Por el medio Entre dos signos de agrupación Vamos a entender O suponer Que estoy multiplicando Por lo tanto Vamos a multiplicar primero Dos números enteros Signos diferentes Resultados Negativos Seis por cinco Nos haría treinta Quiero Puedo poner el paréntesis Si quiero no lo pongo Sobre Menos diez Y ahora vamos entonces A dividir Que es la última operación O sea Primero multipliqué Y ahora vamos a dividir Voy a dividir Dos números enteros De iguales signos Los dos negativos Resultados positivos Divido el valor absoluto Treinta entre diez Daría tres Como es positivo Puedo presentar el signo Bien Bien Bien